Soy Gerlet Silena Palacios Nazarit, estudiante del último semestre del programa de biología de la Universidad de Caldas en Colombia. Actualmente me encuentro realizando mi trabajo de grado en la línea de investigación planta microorganismo y soy participante del programa del verano del fin bajo la asesoría del doctor Ernesto García Pineda, con quien adelanté la investigación titulada Efecto de la inoculación de Asospirirum valdanorium cepa 245 sobre el crecimiento de las mutantes en fosfolipasa C en arabidopsis taliana. Investigación la cual puede aportar bastantes innovaciones en el campo agroindustrial. La experiencia aquí en la Universidad Michoacana ha sido muy enriquecedora, he podido ampliar y afiansear mi conocimiento y aprender nuevas técnicas de trabajo. La verdad puedo decir que con toda seguridad que valió la pena salir de mi país, de mi casa, de mi universidad, a la cual espero poder llegar a compartir de la mejor manera todo lo aprendido en este verano y seguir avanzando en las investigaciones que se están llevando a cabo en el momento. En México me he sentido y me han hecho sentir como en casa las personas que he conocido y realmente lograron hacer de esta estancia mucho más amena y pues solo me queda decir gracias por su hospitalidad y generosidad e invitar a más jóvenes a que se arriesguen a vivir estas nuevas experiencias y trabajar por conseguir aquello que tanto desean porque sí se puede lograr.